Muy buenas, en el capítulo anterior y a través de unos dibujos descubrimos la historia de la familia real, que pasa de tener una vida feliz a enterarse de que la reina va a morir por una grave enfermedad. Al igual que antes llegamos a una puerta luminosa que nos lleva hasta el capítulo 4 llamado depresión. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Este va a ser el rey, ¿verdad? Esta es la capa que vimos al principio. ¡Suscríbete y activa la campanita! Vale, los robots me han traído hasta aquí. La primera vez que no aparece desmayado. Esta vez tiene coherencia. Los robots de la misión anterior, de la fase anterior, me trae a la nueva. Vale, tenemos ahí otro mural que vemos que hay un... Está el zorro, parece que es él el que va detrás o un niño. Están las sombras... Y tenemos los robots ahí. Y hay como tres puertas... Y algo en el centro. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El robot ha entrado por ahí. Esta será una de las puertas. La primera puerta será esta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quiénes serán las sombras? Mira, ahí está el zorro. ¿Quiénes serán las sombras y por qué a veces me atacan y a veces no? ¡Vamos! Por ahí no puedo ir. Esto está cerrado. ¡Ah! Que no se ve nada. Esto está cerrado. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ahora por aquí. Se cayó No lo he visto Pero se vio aquí Y ahora está tirado ahí abajo Hay un pájaro Este no será No, no es No creo que sea el pájaro que matamos No, se cayó en otro sitio Qué raro Vale, va muy por delante de mí Otra puerta Ahí va en la sombra Vuelvo a repetir Pero lo mejor del juego Es la banda sonora Es espectacular Vuelvo a repetir Algo me dice Que me he dejado atrás El otro trozo de emblema Esta fase tiene que ser cortita Solo tiene dos trozos De emblema en vez de cuatro Y creo Este es el segundo Así que me había dejado atrás el otro Que me he dejado atrás el otro otra puerta tú no puedes el robot sí puede ¿por qué no quiere que lo abra el robot? ah, porque se muere, creo utiliza su energía para abrir la puerta y se desactiva y no quería ¿lo llenaré? vale, aquí están todas las sombras esta es otra una estatua igual que la que vimos al principio del juego y había que activar estas cuatro estatuas pequeñas y me da a mí que este va a ser igual ahora lo que quiero saber es ¿estos bichos me atacan? no creo que aquí no me van a atacar ¡ah! ¡ah! Vale, una Allí al fondo hay otra Y allí están las otras dos Esta, esta, aquí hay otra y allí hay otra Aquí hay una de las cerraduras Vale, el hijo Le va, bueno, va a ser él Y entonces, ¿quién es el otro? No tengo claro si el hijo del rey es nuestro protagonista O si es la otra figura que hemos visto de vez en cuando Que va a ver, es que es igual que él Lleva la misma capa y es igual, es como una sombra A ver, tengo que llegar hasta allí arriba A ver, por ahí no Por ahí No, por ahí no va a llegar Vale, pero parece que es el único camino Tengo que activar algo aquí Seguramente este puente se va a arreglar O sea, que tengo que entrar ahí Ah, no No, no No, no No, no No, no Ah, no No se arregla El agua Nivela el puente Y ahora sí puedo llegar hasta ahí No 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 Vale, otro. ¿El por aquí que hay? Nada, hay una salida. Nada, no hay nada. Nada, no hay nada. Yo también, ¿por qué? No llega. No llega, no llega. Yo creo que eso no es nada. No llega. Vale, aquí hay otro de estos que puedo colgarme y se abre. Aquí hay un puente que no sé si servirá de algo. Aquí también me puedo colgar. Vale, tiene que servir para algo. Subirme aquí tiene que servir para algo. Ah, mira, ahí hay otro. Mira, voy a bajar. Es para poder saltar. ¿Habrá otro? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y me deja pasar. Entonces, si puedo pasar por aquí y que me sirve todo lo que acabo de hacer. aquí hay otro. Aquí hay otro de ellos. Será para volver a lo mejor Es por el otro lado No llega Ahora No ¡Oh! Aquí sí, sí llega y ya tendría otro, si no me caigo... ¡Venga, agarra! Y lo que rompí aquí, es para seguir, para llegar al siguiente. Y no sé dónde está. ¡Ah! He dado toda la vuelta, pero me falta uno. He saltado uno. Pues sí. ¡Ah! 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 Vale, tengo que llegar ahí arriba. Ah, esto es lo que vi antes, que me pareció que no sirvió para nada. Vale, tengo que llegar hasta aquí. Yo creo que desde aquí sí puedo saltar hasta aquí y subir. Pero para eso... A ver... Ah, no te caiga. Tengo que volver a subir. No te caigas ahora. No te caiga. 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 El último. ¡Ah! ¡Ah! Y aquí, exacto, aquí es donde está la estatua Y ahora se abrirá algo, ¿no? Algo en el centro O activará algo Otro que se muere Acabó el zorro, ya no nos va a acompañar más Se ha convertido en estatua Igual que las estatuas que hemos visto No Vimos un montón de estatuas antes Y él se acababa de convertir en estatua No sé por qué ¡Ay! Y ahora es más... Más oscuro Ya no tiene el... Bueno, creo que... No sé si es igual de oscuro Pero lo que no tiene Son los atuendos Es más oscuro Ahora es una sombra Sin atuendo Ahora que las sombras Se tratan de manera distinta, ¿no? Al menos no desaparecen Vale, este es el rey Este creo que es él Yo sigo diciendo que es él Todavía no sabemos quién es la otra figura La que hemos visto Al principio Bueno, en las primeras fases del juego ¿Ahora qué? Hay que subir por ahí Pero no No hay nada que él se pueda enganchar No es por ahí No entra ninguna de las sombras Ninguna entra No sé por qué Ahora ya no grita Ahora hace esto No sé por qué tampoco Ah, por ahí sí puede subir Por aquí Yo puedo subir Aquí No, 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 no Ese salto no era No era ese salto el que quería hacer ¿Dónde estoy? Ah, por aquí Vale, tengo que esperar A que estiren la mano Ahí Ahora sí Eso es A luz Mira, por ahí puedo subir Me está indicando Que por ahí puedo subir Para llegar a dónde Tengo que romper Las otras dos cadenas No, demasiado alto Demasiado alto Demasiado alto Vale, a ver Podría subir Por aquí Y ahora Ah, por aquí Por aquí puedo subir Ya no, ya no puede Ya no puede encender Se ha quedado sin voz No puede encender las luces ahora ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Hay que salir fuera? No Hay que llegar A ese extremo De la cadena Y es por fuera Segundo trozo De cadena O segunda cadena Y por ahí abajo También puedo ir Por aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿No se agarró? Normalmente cuando te tiras Desde un sitio Se agarra A no ser que sea esto O sea Hay que Se caiga Muy alto Hay que hacer esto No se agarra Desde ahí Hay que dejarse caer Y subir Ahora Ah, está aquí Subir por la cadena Vale ¿Vuelve a ser humano? Sí Ya no es una sombra Hay que subirse aquí ¿Vuelve a ser humano? ¿Vuelve a ser humano? ¿Vuelve a ser humano? Hemos subido por todas esas escaleras Y aquí termina esta fase Es agua lo que está arriba Sí Está al revés Todo está al revés Estamos caminando por el techo Somos como si fuera un reflejo Subtítulos no utilizado Subtitulosham Subtitulos en katil